Juro por mi conciencia y honor cumplir fielmente las condiciones del cargo de alcalde con lealtad al rey y guardar y hacer guardar la constitución como norma fundamental del Estado. Fue el 13 de junio. Juan Carlos Maldonado, al frente del Grupo Municipal de Ciudadanos, juraba su cargo como alcalde. Hasta hoy han pasado más de 100 días. Ha sido un arranque de mandato intenso. Bueno, el balance fundamental es que en Mijas no existen mayoría absoluta. Por tanto, el estilo de hacer política, evidentemente, tiene que cambiar. El estilo de hacer política se tiene que basar en el diálogo, en el consenso, en la participación y en la transparencia. Para el alcalde, la transparencia y la apuesta por los empleados públicos frente a los cargos de libre designación marcaron sus primeros días al frente de la corporación. La reducción de cargos de confianza ha sido una de las primeras medidas que llevamos a efecto. La apuesta en valor de los trabajadores municipales, de los funcionarios de esta casa, que son un patrimonio fundamental para que la política y la gestión llegue con calidad y con solvencia a los ciudadanos. Fundamentalmente también el tema de la transparencia, la transparencia en cuanto a todo lo que acontece en el municipio. El alcalde asegura además que seguirá trabajando para facilitar la participación ciudadana en las decisiones municipales como eje de su política. Que ya tenemos un borrador, que está en asesoría jurídica, de un reglamento de participación ciudadana para que el resto de fuerzas políticas, evidentemente, le añada, no puede ser de otra manera, si hablamos de participación, los matices o los aspectos que quieran aportarle, fundamentalmente para que el Pleno pueda aprobar ese reglamento y constituir el Consejo Social de la Ciudad. En cuanto a los desencuentros con su socio de gobierno, Maldonado asegura que se produjeron al romper la inercia de un gobierno de mayoría absoluta. Y por eso esos desencuentros iniciales que conllevó a una circunstancia que, a mi modo de ver, no es nada positiva para el municipio, fundamentalmente porque al final desatendemos lo principal, que es el servicio a los ciudadanos y el clima de normalidad y, fundamentalmente, la estabilidad que es lo que buscamos. El equipo de gobierno se coordina para llevar a cabo proyectos importantes, como la elaboración de los presupuestos municipales para 2016. Nosotros tenemos nuestras reuniones de coordinación todos los martes, evidentemente desde la Alcaldía yo recibo a los concejales, fundamentalmente ahora estamos haciendo una labor de coordinación fundamental que es la elaboración de los presupuestos, que tenemos que incidir mucho en la planificación para evitar estas circunstancias de inestabilidad presupuestaria y en esa labor de coordinación y de elaboración de presupuestos y de planificación, el día a día, fundamentalmente, lo que hace equipo.